A bailar, a bailar, a bailar Loavez ola, qué estoy poniendo La vida que estoy llevando Una vida más tormenta Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Sin llorar, sin llorar, Julita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Sin llorar, sin llorar, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Bailadita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Paz tu pa' ven y te, Julita linda, puto sinita Sin llorar valiente